Bueno qué tal mi gente linda y hermosa, bienvenidos a su canal de Alita Palomitas les agradezco muchísimo que me sigan y en esta serie tan apasionada como es la serie de Suits que ya en el vídeo anterior hicimos un poquito la contextualización les agradezco que en este segundo vídeo me acompañen a ver, a escuchar también un resumen de parte de la segunda temporada de Suits, entonces bueno sin más que decir empezamos empezamos muy emocionadamente ya que en el primer capítulo Mike que se siente el amo del mundo después de que Harvey le haya confiado un caso de gran relevancia para el buffet no sabe que Jessica y Trevor ya conversaron y que Jessica conoce toda la verdad acerca de Mike, ¿cuál verdad? pues de que este no es abogado, no tiene un título en Harvard, Jessica invita a Mike a cenar, Mike se encontraba muy nervioso por lo que metía la pata cada rato, ustedes lo van a poder ver en ese capítulo y Jessica no va a dejar de tirar indirectas y a cuestionarlo para ver si le saca de mentira a verdad como dicen, posteriormente Jessica cuestiona a Harvey de por qué no puede conocer al señor Ross ya que Harvey se encontraba preocupado por la cena que ella tuvo con Ross, Jessica le indica a Harvey que escuchó un rumor de que Mike no ha estudiado en ninguna escuela de leyes así que tenía que investigar Jessica además le dice a Harvey que va a pensar que él no sabía porque si él lo sabe debe despedir a Mike Harvey va a intentar despedirlo a Mike pero no lo logra, parece que Harvey se ha encariñado con Mike o será que es demasiado bueno, ¿ustedes qué opinan? y bueno como arte de magia para Harvey va a aparecer un conflicto para Jessica y esta es su competencia Daniel Hartman quien volverá a la firma recordemos que el buffet se llama Pearson Hartman en el capítulo 12 se puede ver, de hecho se llama la elección y deja claro que Hartman va a volver y en algún momento se va a ver cómo vuelve y empieza a contarle a los empleados su verdad y a ganarse a la gente, ¿verdad? incluso logra contar por qué él se tuvo que ir y cómo hacía ciertos fraudes con las personas con el fin de ganarse la confianza también en algunos momentos va a invitar a la gente a comer por ejemplo y así sucesivamente esos días van a ser de regalos para los empleados de buffet, de fiestas con el fin de que ellos se dejen llevar y votar por Hartman porque se va a venir una guerra entre Jessica y Hartman por así decirlo Jessica obviamente empieza a pedirle a Harvey ese apoyo y esa confianza que solamente él le va a poder brindar por otra parte, bueno como Mike se va a ver como Mike no deja de meter la pata cada vez que ve a Jessica con lo que dice se pone muy nervioso también viendo la relación, la parte romántica recordemos que Mike le gustaba a Rachel y entonces va a terminar dándole un beso ya que le dice que terminó con Jenny que tiene sentimientos por Rachel y vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta relación Luis también se siente disconforme con el trato de Jessica y esto hace que se empiece a interesar por el mando de Hartman volviendo a Mike este va a tener una primera cita con Rachel posteriormente va a buscar a Harvey para comentarle que le va a contar absolutamente todo a Rachel lo cual Harvey no va a probar más bien le recomendará que no ponga en riesgo la firma ni debería tampoco tener una relación seria con Rachel y esto va a cuestionar mucho a Mike ya que Rachel le había pedido confianza le había pedido que ella quería confiar y únicamente lo va a hacer de esa manera también Jessica va a insistirle a Harvey que le ayude a conseguir votos y el voto de bancarrota sin embargo adivinen qué hace Harvey con tal de no perder su ego pues que va a hacer lo que le da la gana y le va a dar razón y le va a ayudar al cliente y no a la gente de bancarrota como en realidad se lo había pedido Jessica obviamente esta se va a enojar muchísimo y le va a decir a Harvey que al final del día ella siempre va a estar sola contra Herman y ustedes van a poder ver cómo se va desarrollando este conflicto y aquí viene la parte triste ya que Mike le va a decir a Rachel que no deben continuar le cuenta una larga o una corta y no le cuenta la verdad y decide hacer lo que Harvey le recomendó con tal de no poner en riesgo la firma en el capítulo 3 también Harvey no aguanta que Daniel se intrometa en el caso en el que está trabajando la rivalidad de los dos va a poner en riesgo y en peligro la firma por supuesto Luis también se va a hacer notar para Jessica y le menciona que es importante que lo valoren lo cual va a poner a Jessica alerta respecto a Luis y su lealtad por Harmon en la otra oficina vamos a encontrar a Harvey que le va a contar a Mike la verdad sobre Harmon y por qué no debe confiar en él según Harvey Harmon desfalcaba a los clientes lo confrontaron y dijo que ese dinero lo utilizaba para ayudar a su esposa con cáncer sin embargo era para mantener nada más y nada menos que a su amante también muy esperanzadora se ve a Rachel que decide realizar el examen para ser abogada y esta vez sin influencia de Mike sino que por sí misma en el capítulo 4 el descubrimiento Luis y Mike se ponen finalmente de acuerdo sin embargo la paranoia de Luis donde incluso logra grabar a Harvey y a Mike hablando justamente de él y de su situación y conflicto con Harmon va a afectar esa relación amistosa y mantiene a su posición en la firma también Harmon realiza el reclamo a Jessica y a Harvey acerca del por qué no le dijeron que un cliente va a demandar la firma lo cual fue una situación que Harvey le insistía a Jessica en no decirle porque confiaba en que él lo iba a poder arreglar adivinen quién le contó a Harmon sobre la situación pues Luis ya que lo había escuchado en la grabación según Harmon va a pretender de ahí en adelante ganarse la confianza de Harvey y de Jessica y empezar a trabajar juntos ahora por qué creen que iban a demandar la firma bueno primero en apariencia hay un documento que Harvey recibió es un documento clave que según Travis el abogado opositor que sabemos que Harvey no lo detesta verdad este abogado insiste en que Harvey si lo recibió y que lo ocultaron según él lo cual como ustedes saben es un delito ocultar evidencia sin embargo Harvey asegura que no llama a Donna le consulta ella le afirma que jamás pasó por sus manos no obstante Harvey envía a Donna a revisar por días los archivos y ahora sí que es una torta porque Donna se va a encontrar el documento recibido nada más y nada menos que por ella con su firma con la fecha oh my god y ahora sí que se va a armar y viene aquí una tragedia griega ya que a Donna se le va a ocurrir destruir el documento a pesar de que May le habría recomendado a Donna que hablara con Harvey ella lo intenta pero no lo logra y decide destruir ese documento y eso va a llevar a que adivinen la despidan de la firma muy doloroso debo confesar que incluso hasta llegué a llorar porque Jessica de hecho no es ni Harvey Jessica es quien la despide y la escena de este capítulo termina de una manera muy triste ¿verdad? porque ella es despedida y sabemos que Donna es leal a Harvey y bueno de esta manera despido y termino este capítulo nos vemos en un próximo video para continuar resumiendo la segunda temporada nos vemos en un próximo video Gracias.